Vamos a empezar a grabar, lo compartimos. Bien, les decía que este va a ser su examen, de tal manera de que ustedes tienen que cuantificar cuántos residuos se generan en este proceso de acuerdo a estos datos del problema. En otras palabras, ustedes van a aplicar un balance de materia. Ese es el objetivo del examen, saber cuantificar y el proyecto segundo que tienen es lo mismo. Bien, vamos a terminar este problema ahora y vamos a ver un sistema de gestión de residuos sólidos a una empresa petrolera, ya que no sé cuántos de petrolera hay aparte de Dayana. ¿Alguien de petrolera? Aparte de Dayana. En general, Exxon Cabrera. Exxon Cabrera, ya. Entonces vamos a... En el caso de ustedes entonces van a ir viendo... ¿Recién se está incorporando Exxon? Cabrera. Sí, sí, ingeniero. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, ya la otra semana, incluso hasta, no sé, creo que el domingo ya vence, hay un foro de cinco puntos. Entonces ese foro son preguntas diferentes a residuos. Tienen que ir llenando y de paso formen un grupo, si ustedes quieren, los de petrolera aparte, para que vean un sistema de gestión de residuos sólidos en una empresa petrolera. Yo hoy les voy a mostrar eso para que vean de que se aplica también un sistema de gestión de residuos sólidos en un campo petrolero, ¿ya? O en una... en un campamento. Bien. Este... Este, ¿saben qué? Que van a dar ustedes, les decía, el balance en masa. Y el que no conoce el proceso es muy difícil que pueda cuantificar dónde se generan residuos sólidos dentro de un proceso productivo. Tal es así de que... En ese trabajo de grado que les mostré sobre la CDN, sobre esa propuesta, en realidad ahí se ve claramente de que maneja datos. Estos son datos que le han dado, pero cuantificarlos a través de un balance en masa como este, lógicamente que consiste en conocer el proceso, les decía, y saber el proceso de producción de elaborar cerveza. Por otro lado, les decía que hay gente que va a España a hacer cursos de maestro cervecero, otros van a Alemania, y son especialidades. Y en realidad no, para mí no hay muchos secretos. Les decía que hace años antes, yo trabajo en la cervecería, soy maestro de cervecero, una... bien, por la vida como para sacarse sombrero, pero viéndolo esto, no es gran cosa, ¿ya? Bien, jóvenes, bueno, vamos a... a continuar... y vamos a volver a terminar en este medio tiempo que tenemos, para que en segundo tiempo hablemos sobre residuos sólidos de una empresa petroleria. bien, chaché, en realidad, me hubiera gustado haberles mostrado algo de un video, pero... tiempo, vamos a comer el tiempo. bien, habíamos dicho de que el sistema de producción de cerveza se inicia en el transporte de la materia prima hacia las pailas o las retocimiento. La materia prima que se emplea para la oración de cerveza ya es la malta, que es la materia prima principal, en la cual generalmente los maestros cereceros mencionan que este debe ser en lo posible mayor a un 50% de los otros adjuntos que se denominan adjuntos cereceros a otras materias que también se puede usar. Más que todo aquellas que son provechosas en almidones. Entre los almidones hasta la yuca, la harina de yuca se puede usar para hacer cerveza, el maíz, el arroz, el sorgo y también se puede usar azúcar porque ya ya aporta con sacarosa. Lo que se obtiene en la laboración de la cerveza primeramente es lo que se conoce como mosto. El mosto viene a ser una solución azucarada. Es una solución azucarada en la cual en el proceso posterior a la laboración del mosto se tiene de que las levaduras que se vierten en el proceso de inoculación cuando el mosto ha sido enfriado, ya se envía a los tanques de alimentación donde las levaduras empiezan a alimentarse de los azúcares. Y en ese proceso biológico estos microorganismos ya convierten estos azúcares en etanol. y lógicamente hay reacción con desprendimiento de diócese de carbono. De tal manera de que esto se efectúa a temperaturas controladas en los tanques denominados de experimentación. Entonces esos tanques de experimentación que ustedes lo ven acá bueno volviendo para atrás aquí les decía se transporta se hace un tamizado de la malta entra un molino de rodillos ya se rasga la malta y se envía a una olla ya esta olla 1 se mezcla con agua y se va trabajando en forma graduada con incremento de temperatura y tiempo para que se festúen los procesos de conversión de las enzimas las enzimas que vienen a ser las enzimas las enzimas son sustancias de las cuales permiten la síntesis o la digestión de macromoléculas convirtiéndolas en micro si nosotros no tuviéramos esas enzimas ya en la saliva que es la que nos permite hacer precisamente una sintetización de lo que nosotros nos proveemos de alimento incluso la enzima que tenemos en los tractos digestivos permiten precisamente este proceso de conversión de los alimentos ya de tal forma de que personas que por ejemplo no son tolerantes a la lactosa no pueden tomar leche que no no fuera desgalastosada porque se hinchan ¿no? aquí las enzimas alfa y beta y milasa son aquellas que se encargan precisamente de convertir esas macromoléculas ¿qué entendemos por macromoléculas? entendemos por macromoléculas carbono de átomos átomos de carbono por decir carbono 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 y así más o menos ¿qué hacen estas enzimas? lo que hacen estas enzimas es cortar estas macromoléculas ¿ya? y de lo que viene a ser el almidón se convierte en azúcar ¿listo? entonces eso es lo que lo que pasa y lo que se debe entender por los procesos enzimáticos bien acá en esta olla que es de ajunto se denomina es donde se agrega el arroz molido se muestra con agua y se va a hacer el proceso de sacarificación es decir conversión de los almidones en azúcar entonces obtenemos una solución dulce ¿ya? y esa solución dulce es lo que se denomina mostro y el mostro ¿ya? el mostro acá se separa a través de una filtración esa solución azucarada se envía a esta olla de ebullición y es aquí donde se tiene un proceso de de ebullición ¿ya? durante una más de dos horas o de tal manera que es aquí en el caso de la cerveza que usan azúcar de caña o otro ¿ya? entonces es aquí donde se vierde y al mismo tiempo acá es donde se agrega lo que le confía el sabor amargo a la cerveza que es el lúpulo de acá de acá pasa a lo que se conoce a una tina en la cual entra por fuerza centrífuga y hay una separación de sólidos bueno hasta aquí hemos visto de que hay parte de la materia prima que no se emplea y esa parte se constituye en el residuo entonces aquí es donde se obtiene la borra ¿ya? y esta borra que son nada más que las cáscaras de la malta y partículas sólidas del arroz se convierten en lo que se conoce a frecho este es uno de los residuos que se genera en este proceso pero esto tiene un alto contenido proteínico por lo que es apetecido por aquellos que se dedican en la ganadería recientemente son ellos los que lo compran acá ¿ya? se tiene de que en la en el Whirlpool en este de acá la cerveza o el mosto por si entra en forma tangencial se produce una deposición acá lo que se conoce como turbio que son en este caso complejo de proteínas y vitaminas que se convierten en estado sólido y que no son no son atractivos en lo que va a ser la cerveza entonces consiguientemente se elimina ese residuo tenemos otro residuo más que se mezcla con la borra y bueno tiene un valor comercial ¿no? esto de acá pasa un sistema frío es decir que aquí estaba sin grado acá se enfría hasta la temperatura de siembra significa aproximadamente que a 9 grados celsius ¿ya? si es un tipo de fermentación de levadura de baja fermentación entonces temperaturas bajas si fueran levaduras de alta fermentación temperaturas arriba de 20 grados entra acá ya esto es un tanque que tiene un sistema de frío de tal manera de que generalmente el proceso de fermentación se inicia entre 8 y 9 grados celsius durante 9 días en la cual ya a partir del 7 o 7 día hay que enfriar la cerveza hasta 0 grados celsius cuando se produce este enfriamiento se van inactivando las levaduras y consiguientemente se controla el azúcar final que va a tener lo que va a ser la cerveza verde acá sostiene otros residuos que son las levaduras ¿ya? las levaduras de baja fermentación generalmente se depositan en la parte inferior consiguientemente esas levaduras se envían hacia los tanques ¿ya? y si están buenas todavía estas levaduras nuevamente se emplea para el siguiente cocimiento si ya hay degeneración de las levaduras estas se constituyen como les decía en residuos que hay que ver la forma de hacer una disposición ¿qué se puede hacer? les decía que se puede implementar un secador y obtener levadura seca que se pueden comercializar ¿no cierto? para la elaboración de pan bueno una vez de que se separaron las levaduras ya ya tenemos la cerveza verde y de esos nueve días de fermentación se le da 11 a 12 días más acá ya manteniendo temperaturas bajas en la cual se obtiene lo que se conoce como cerveza madura esa cerveza madura ya está lista para ser envasada consiguientemente se debe filtrar ya para en este caso poder darle el color que tiene la cerveza brillante ya ese es el proceso en el cual se filtra usando tierra diatomea de tal manera que la tierra diatomea se constituye en un material que deja de ser útil una vez que se filtró la cerveza consiguientemente se genera otro residuo más en este proceso bien en este proceso proceso están acá las dosificaciones que después voy a explicar allá y vamos a recorrer acá estoy explicando el proceso para que ustedes entiendan cómo se labora la cerveza y bueno una vez que se filtra la cerveza se envía a este tanque de maduración la tierra o torta que sale del filtro viene a ser lo que ustedes ven acá viene a ser la torta de filtración que contiene tierra diatomea y otros más y acá la cerveza filtrada se envía a los tanques de gobierno que se conoce en los cuales los tanques de presión también en los cuales se mantiene 24 días no más después entonces se tiene de que la cerveza filtrada pasa hacia la llenadora acá ya entonces aquí se da proceso llenado después se llenan las botellas se pausterizan esto permite la inactivación de algunas levaduras posibles que pudieran contener los envases dentro de la cerveza y se encajona entonces después se paletiza y sale al mercado pero en este proceso de envasado también se generan residuos entonces por ejemplo pueden venir del mercado ya canastillas que están defectuosos botellas que o sea digamos canastillos botellas que ya tienen una rajadura y van a terminar de quebrarse en este proceso de envasado de manipuleo los canastillos igual ya entonces llegan se espaletizan y los envases pasan al allanador una vez de que ya el producto está contenido en las botellas se encajona y se paletice aquí y al mercado ya entonces aquí hay cuantificación también de de residuos ya entonces este problema de balance en materia que ustedes tienen acá dice se tiene se quiere elaborar 180 estalitos de mosto caliente 12 grados plato y la materia prima que se va a emplear es 80% de malta y 20% de arroz es decir de que estos dos materiales van a van a a dar como resultado el extracto deseado y que es el extracto deseado el extracto deseado es la cantidad de azúcar de fermento cibles disponible en el mosto final que se va a enfriar y va a entrar al proceso de fermentación ya entonces esto está relacionado acá a la olla 4 olla de munición acá se va a tener 180 estolitros de mosto caliente 12 grados plato ya que esto de acá resulta el balance que sale de los datos que se dan ya entonces consiguientemente vamos a a mostrarlos ahorita como se efectúa ese cálculo ya entonces nos vamos acá bien entonces no se va a usar azúcar acá que significa vendimiento a la malta de que de 100 kilos de malta vamos a tener 78 kilos de extracto que es el extracto azúcar del arroz de 100 kilos 80 kilos de arroz aunque está muy alto ese vendimiento pero vamos a bajarlo a 74 bien el rendimiento del azúcar generalmente es alto porque ya tiene azúcar que las levaduras lo van a sintetizar bueno después tiene humedad no lo consideramos sí pero sí son importantes digamos en la preservación durante el almacenamiento tanto de la malta y el arroz el contenido de humedad pero el balance no lo hemos empleado acá el volumen les decía que si por ejemplo uno de nosotros se meta a la piscina va desplazar un volumen equivalente al volumen que ocupa su cuerpo en el espacio entonces acá un kilo de malta ocupa 0.88 litros un kilo de azúcar 0.62 un kilo de arroz 0.72 que son estos los datos bueno aquí hay otro dato que dice se va a usar el 0.25% del peso del extracto ¿ya? con 90% de la humedad ¿ya? acá tenemos de que cada botella de vidrio pesa 350 gramos y un canastillo 1.8 cada canastillo se tiene 12 botellas se tiene por todo el dato de que en el proceso de llenado ¿ya? y lavado de botellas se pierden el 0.3% de las botellas que ingresaron y en canastillos el 0.25% del total de canastillos que entraron al proceso de envasado el factor de contracción les decía de que es nada más que un valor que considera de que cuando un cuerpo está caliente y se enfría hay una contracción y en este caso el mosto caliente se contrae cuando se enfría y así se va a producir acá 180 estolitos multiplicado por 0.95 cuando se enfríe nos va a dar este volumen de 171 estolitos es decir que 8 estolitos es harto es el equivalente al de 100 kilos o litros por decir un estolito de 100 ya entonces este es el factor de contracción habíamos dicho también de que los grados platos significa los kilos de azúcares o de extractos contenidos en 100 kilos de de en este caso de moscos porque los grados platos es nada más que la expresión de una solución peso peso ya y por otro lado les deseo a ustedes de que para 12 grados platos hay que hallar su equivalente en densidad ustedes tienen acá la tabla se van a 12 grados platos ya y aproximadamente para 12 grados platos su densidad viene a ser este valor de acá ya 1.04840 ya entonces ese es el valor 1.04840 bueno si ya entonces por eso es que esto de acá significa 10 48 05 10 48 0 1 y así sucesivamente y esto lógicamente le ponen la coma después de la primera unidad ya entonces esa esa densidad es la que está acá y decimos entonces de que se va a producir 171 estolitos de mosto frío ya la densidad de de este mosto 12 grados platos es este valor kilogramos litros el extracto es de 12 significa 12 kilogramos en 100 kilogramos de mosto y un estolito 100 entonces haciendo las simplificaciones que para ese volumen y a sobrados platos se requiere que haya 2151 32 kilogramos de extracto ahora estos azúcares de donde van a venir el 80% lo va a dar la malta y el 20% el arroz entonces 80 kilogramos de extracto de malta de 100 kilogramos del extracto total otras palabras 08 por esto me da la cantidad de extracto total de malta ahora 100 kilogramos de malta de acuerdo a un dato de arriba me permite obtener 78 kilogramos de extracto entonces se va anulando y me permite determinar la cantidad de malta que se va a necesitar en este proceso como la cantidad de arroz de forma similar a este cálculo y esos datos están acá ya estos datos se reflejan acá la cantidad calculada de malta y la cantidad de arroz requerida en acá ya bien una vez de que se cuantificaron podemos decir la las materias primas a usar ya esto acá no lo voy a explicar porque está referido al lúpulo que esto está directamente enlazado ahí a los balances pero y acá son cantidades pequeñas aquí cuánto de agua voy a mezclar con la malta y el arroz ya aquí elegimos tres entonces pueden elegir entre 2.5 a 4.5 estolitos de agua por cada 100 kilogramos de materia que se muele o se tritura aquí les aconsejo trabajar con tres bien para que sea más uniforme ¿qué significa esto? que se adiciona tres estolitos de agua un estolito de 100 o sea son 300 litros de agua por cada 100 kilogramos de molienda en otra palabra viene a ser una relación 3 a 1 ya pero acá ¿cuánto de malta va a entrar esta cantidad? por esta cantidad por 3 y entre 100 nos dice que vamos a necesitar 66.2 estolitos de agua que entra a la olla 1 y lo mismo para el arroz ¿ya? entonces en la olla 1 se requiere 66.2 y en la olla 2 donde entra el arroz 17.4 esos valores calculados se reflejan acá ¿ya? entonces esto es 66 y esto es 17.4 ¿ya? y si seguimos con este cálculo bien tenemos la de que la suma de los volúmenes totales por ejemplo el volumen que ocupa la malta más nos va a permitir determinar qué volumen va a ocupar tanto el agua como la malta dentro de la olla de ebullición si habláramos de diseñar un tanque esto implicaría de que ese tanque por lo menos debía tener 100 estoritos de capacidad considerando el factor de de dilantación ¿no? es lo mismo acá ¿no? para la olla de arroz ¿ya? bien luego tenemos acá la borra de que 100 kilogramos de malta se tiene entre 110 a 120 kilogramos de borra con 80% de agua es decir 120 por 08 es la masa de agua y la diferencia viene a ser el material sólido ¿ya? bien acá hemos elegido valor intermedio entre estos dos 115 por cada 100 kilogramos de malta ¿cuánto de malta ingresa en este proceso? esta cantidad y calculamos acá la borra cantidad de borra que va a poder obtenerse en el proceso de filtración en la tina y que se convierta en un residuo que va a permitir obtener ingresos por su vento entonces eso está acá ¿ya? y quien la tina es filtración donde sale ¿ya? pero el 80% ¿ya? 08 por esta cantidad ¿ya? viene a ser la cantidad de agua ¿ya? a no ser que diga 09 entonces aquí había que multiplicar por 09 y la diferencia esto menos esta cantidad es la cantidad de cáscaras en sí ¿ya? bien eso es lo que obtenemos acá ya hemos cuantificado otro sólido más y bueno aquí está la cantidad y expresado en volúmenes ¿ya? bien vamos a ir a descansar a la menos cuarto nos incorporamos de nuevo 5 10 minutos más acabo esto ¿ya? y lo voy a subir hoy día para que ustedes empiecen a manejarlo y bueno tienen que manejar esta hoja de cálculo para la retroversión bien jóvenes volvemos a la menos cuarto ¿ya? ¿listo ingeniero? ¿listo ingeniero? son 17 tienen que ir armando grupos jóvenes a los que sean incorporados hoy día ¿ya?